Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com. El día de hoy te traigo un tutorial donde te voy a enseñar cómo descargar un video de Facebook Messenger. Esos videos que nos envían a través del Messenger y que a veces se nos hace imposible descargarlos. Esta vez te voy a enseñar cómo descargarlo a tu computadora. Esto es muy simple, vamos a ir a nuestro Messenger y vamos a localizar ese video que nos han enviado y que queremos descargar. Como puedes ver, aquí yo ya muestro este video que quiero descargar. Le voy a dar clic varias veces hasta que se abra de esta manera, que quede en grande. Y si pasas el ratón por encima, aquí en la esquina, mira lo que dice, descargar. Pues le vamos a dar clic ahí y como puedes ver, ya se está descargando nuestro video en nuestra computadora. Así de simple vas a poder descargar todos esos videos que te envíen a tu Messenger, solo abriéndolos, que se hagan en grande y darle clic a ese botón que dice descargar. ¿Ok? Espero que sea de ayuda. Nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Gracias!